La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Vicerrectoría Académica, denominó el año académico 2015 con el nombre Óscar Acosta, como homenaje al escritor, crítico literario, político y diplomático, hombre que dejó huellas en la construcción de la cultura y la ciudadanía hondureña. Por lo cual, el voluntariado cultural de UNATEC TANI ha trabajado en el montaje de la obra Mundo Real y Mundo Literario, que trata sobre la obra y vida de Óscar Acosta, la cual será presentada en Ciudad Universitaria el 2 de diciembre. El voluntariado cultural de UNATEC TANI ha estado todo el año preparando una obra de teatro que es dirigida por Miriam Sevilla Rojas. Esta obra de teatro tiene como tema la vida y obra de Óscar Acosta. Va a estar en Ciudad Universitaria el día 2 de diciembre. Con esto cerramos nuestra contribución a celebrar la vida y obra de Óscar Acosta. Ya la hemos llevado a Copán, Juticalpa y Endanlí. Esta obra forma parte de las actividades realizadas por la Máxima Casa de Estudios en el transcurso del año como homenaje póstume a Óscar Acosta. Este es un informe de Daniel Kirkconnell. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!